Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Hungría 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este domingo 19 de julio se ha disputado el Gran Premio Hungría de la temporada 2020 de la Fórmula 1 Y fue la tercera carrera de esta temporada 2020 Como sabemos el ganador fue el británico de la escudería Mercedes, el Lewis Hamilton El segundo lugar fue para el holandés de la escudería Red Bull, Max Verstappen Y tercero, la otra máquina de la escudería alemana, el del Finesse Valtteri Bottas que terminó tercero Bueno, por otra parte Hamilton con esto obtuvo su victoria número 86 Y ya está a 5 pasos de igualar el histórico récord de 9 triunfos de mi favorito de toda la historia La Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher Y bueno, y así fue como, y así terminó este Gran Premio de Hungría de 2020 El 26 de julio va a volver la Fórmula 1 Se correrá en el circuito de Silverstone El primer evento en ese circuito británico Con el nombre que siempre ha sido Desde su primer Gran Premio Fórmula 1 en 1950 Gran Premio de Gran Bretaña o Gran Premio Reino Unido Y además esa carrera tendrá un Gran Premio doble Bueno, y ese circuito tendrá un Gran Premio doble Que será el segundo Gran Premio en el circuito Silverstone Se va a llamar Gran Premio del 70 aniversario Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera, chao